Alan, ¿qué es lo que le damos un plan? Bueno, a ver. Vamos a quitarle el cuarto, Tommy. ¿Y cómo? Tranquilo, que yo tengo un loco y de nada. ¿Tú estás seguro? Sí, ven, vamos allí. ¡Mierda, Yorki! Mano, tú no sabes que el motor otra vez me dio otro palo. Loco, pero ese motor está peor que un viejo que no sale dormusa. No, 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 Yorki. Tú todo lo quieres coger a chiste, hermano. De verdad, este motor ya me tiene cansado, bro. Te estoy diciendo, ¿verdad? El motor Panamá ha dañado, qué bueno. ¿Y cómo se te dañó ahora? No, muchacho, tú sabes, estaba probándolo. Y la palanca de meter los camios se me partió, muchacho. Me la dejó en la mano. ¿Por qué es con la mano que se mete los camios, no es con los pies? Mi hermano, tú sabes que el motor mío es racing. Tú sabes que ese motor le he hecho a esta carrera, bro. Y no, y para el colmo, muchacho, que ahorita tengo yo una carrera a las 2 de la tarde. Pero yo tengo un dinero aquí, yo voy a ver si encuentro esa palanca ahora. Mi hermano, oye, oye, deja de estar metiéndote en esa vaina de carrera que tú sabes que soy peligroso. Manito, yo lo que soy es racing. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de peligroso? Tú sabes que a mí lo que me gusta es la adrenalina, ¿eh? Ah, porque tu segundo nombre es peligro. Claro, bro, tú no sabes dónde venden palanca los frenos. Yo tengo los cuartos aquí, en verdad, yo salí a comprarla, pues. Pero, ¿tú estás seguro que tú le quieres invertir esos cuartos a ese motor? Pero, mi hermano, claro, loco, tú sabes que ese es mi niña, ese es mi bebé. Bueno, mira, te voy a decir algo, sincero, sincero. Oye, lo que tú tienes que hacer, tú tienes que agarrar esos cuartos. ¿Cuántos son que tú tienes ahí? Son 2,000 pesos nada más, lo que voy a invertírselo. Oye, tú agarras esos cuartos, vienen conmigo y nos vamos para el privity que se volmorita ahí. ¿Para quién? Para el privity. Mira, manito, solta eso. Mira, rueda de ahí, loco. Pero... No, no, rueda de ahí, mira, rueda de ahí, mi rueda. Rueda de ahí, creo que tú me estás hablando a mí de privity, de ningún privity. Oye, tú... Háblame de carrera, manito, que eso es lo mío. Tú sabes que la policía está fuerte con esa vaina de... Bro, bro, que me lleve quien me tenga que llevar. Ya yo le dije, rueme de ahí, que me guste de aportarle a uno lo que... ¿Qué privity ni privity tú me estás hablando? A mí lo que me gusta es... ¿Quién, guén, 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 guén? Anda duro, eh. Te estaba tratando de ayudar con eso. Rueda de para allá, ayude a otro. Vamos para el privity. ¡Que no voy para ningún privity! Rueda de ahí, rueda. Venga acá, compadre, digo que es privity, privity. Yo lo que quiero es arreglar mi motor, yo este tipo está loco. Alan, ya tenemos la primera víctima. ¿Cuál es esto? Mira todo, mira dónde está aquí sentado. De mamá, sé. Tranquilo, plame aquí. Ok, dale. Mierda, Dios mío. ¿En dónde yo conseguiré esa pieza de ese motor, padre? Y entonces el problema es que la carrera está casi en pesaje, eso ahorita. No, 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 yo me voy a ir de aquí, yo lo voy a zapatear porque aquí sí yo no lo voy a ir con... Sí, con mi patrón. ¡Oh, Jay, con mi niño! ¿Que tú me consigues la pieza? Sí, mi patrón. No, Jay, con yo no creo que tú me puedas conseguir esa pieza. Además, tú eres un niño. Oye, tú ni sabes qué pieza es, por Dios. Yo voy a telemérico y papá tiene un taller. ¿En serio? ¿Tu papá tiene un taller? Claro, por eso es que yo te voy a conseguir la pieza. Ok, mira, es la palanca de los cambios que se me partió yo echando carrera ayer. Y tú echas carrera. Claro, Jay, con mira, ahorita mismo, como de esos de las dos, tengo yo una carrera. Por eso que necesito esa palanca para rápido. Dame 100 pesos que te la voy a traer. Ok, ok, mira, te voy a dar los 100 pesos, pero eso sí, ten. Yo espero que tú me consigues esa palanca, loco, pero mire, eso es para rápido, manito. Tranquilo, yo vengo ahora. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, de que su papá tiene un taller. Bueno, a lo mejor cuando una vez se lo va a robar porque esa palanca no cuesta 100 pesos. Déjame esperarlo aquí, lo que viene. Tú vete, Alan, que me lo quité, lo cuento a Tommy. Eres rojo así. Y tranquilo, que él no me va a encontrar ya. ¿Y por qué? Porque yo lo chido a ti, con la policía. Policía, Tommy me echó una palanca, pensé a carnet. ¿Y dónde él está? Por allá, esperando. Ay, pero no te apures, que este relajo se va a acabar esa carrera ahora. No te apures, voy para allá, espérate. Wow, qué pasa. Yo me imagino que ahí debe de estar preso ya. Ay, qué duro. Es la policía nacional, usted está detenido, coño. ¿Pero por qué yo estoy detenido? A mandar a comprar palanca para echar carrera. No, Dios, es tu carrera, no. ¿Qué le dijo usted eso, jefe? Camina, que está de espaldas, camina. Mierda, pero ¿qué fue que le dijo eso? ¿Pero qué fue? Camina, camina, camina. ¿Qué es lo que es, mi gente? Espero que haya disfrutado de este contenido y demás contenido que sigueremos tirando. Mi gente, no le voy a quitar mucho tiempo, pero le voy a decir, mi gente, que miren este canal, que estaré en la tarjetita aquí y aquí abajo. Este pana sabe que ha jugado Free Fire y por eso tengo a Yorkie aquí, que es duro jugando Free. Y le voy a preguntar, ¿qué le parece el contenido que hace Free Fire? Yorkie, tú que sabes defenderse a nivel de videojuego, ¿qué tú opinas de los videos que yo te enseñé del tipo que hace videos de Free Fire? No, 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 a nivel de Free Fire, el tigre para mí le mete como es. Según Yorkie le mete como es. Ahora yo quiero que ustedes vayan al canal de él, vean el video y en su comentario le dejen si el tipo duro no es duro, que después yo voy a ir a leer los comentarios y en un próximo video los voy a saludar a ustedes. Así que nos vemos en otro video. ¡Pla!